¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Alien Isolation Y lo que tenemos que hacer ahora es escapar con Axel, ¿vale? Que es este personaje de aquí, este personajillo Tenemos que escapar Le baja un poquito la sensibilidad, ¿eh? Vamos a ver si hay por aquí Vale, tenemos... Si, coño, que siga ahí Quiero ir despacito El tío este está par... Ah Quiero ir despacito y con buena letra Porque he leído en los tips, los consejos, ¿vale? del juego Que aparecen en las pantallas de carga Que si voy despacito, si no hago ruido, no atraigo al alien, ¿vale? Y si no peleo con nadie, no atraigo al alien Y lo que no quiero es despertar a la bestia, ¿vale? Yo ni siquiera debía estar aquí, tenía los permisos de parque para la semana pasada No me cuentes tu vida, ¿eh? Terminal de acceso A ver, ¿qué me puede decir esto? Si me las arreglo para conseguir de lo que hablamos El F no lo echará en falta siempre Vale, este está robando cosas Y... A ver... Inventario Que nadie coja nada Ni lo quite de la lista Sin decírmelo, ¿vale? Vale, esto es una lista de... Me queda poca munición Vale Coño, ¿qué ha pasado aquí? X, vale Tengo la manía de darle al escape Perdón Y... Es lo que pasa, ¿vale? Que... Tengo la manía de darle al escape Y... Y al final, pues... Tarde un poquito más Voy a tener que ir por aquí Reestablecer la corriente Vale, vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para abrirla Yo activo esta Encárgate tú de la del otro lado Bueno, ¿y por qué no te vas tú al otro lado y yo me caí? ¿Espabilado? ¿Que eres un espabilado? ¡Tu puta madre, vamos! Esta tía corre muy lenta, ¿vale? Muy lenta Vale, aquí está la mierda esta Lista A la de tres Uno Dos Y tres Coño Ahí va Si le he dado ¡Ey, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Salva, Alex ¡Coño! Tú, mamón Ven para acá Me cago en tu puta madre Suéltalo ¡Hostias! ¡Hostias! Vaya Pepazo la ha pegado en la cabeza ¡Uh! ¡Coño, quita del medio Que me están disparando, hijo puta! ¡Uh! ¡Ey, ey, ey, ey! Espera, espera, espera ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira al suelo! ¡Mira al suelo! ¡Charquito! ¡Mira al suelo! ¡Oh, oh! Babas De alien ¡No! ¡Puta madre! ¡Joder! 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 ¡No puedo quedarme aquí! Vale, me habré dejado algo atrás De loot Voy a mirar por aquí a ver Por favor, que no me salga Se escucha ruido por todos lados, ¿eh? Vale, tengo aquí el martillo Para pegarle hostias ¡Joder! ¡Cómo suena eso! ¡Joder! ¡Cómo suena! ¡Sagún tu puta madre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Puto alien de mierda! Vale, llamar al tránsito Voy a investigar un poquito Para que veas si algo de loot ¿Vale? Vale Ya he investigado suficiente Ya he investigado todo lo que tenía que investigar Me voy Y esto era ruido, ¿no? Estoy acojonado, ¿eh? Vale ¿Viene o no viene, coño? Uy, la música ¡Uy, la música! ¡Uy, la música! Que viene para acá el cabrón Excel Me cago en tu puta madre ¡Ven ya! Vale, vale ¡Uy, uy! ¡Tu puta madre! ¡Uy, qué repeluzco me ha entrado! ¡Me cago en su muerto! ¡Esto, coño! ¡Joder! ¡Vaya comienzo! ¡Vamos! Correr es el último recurso ¿Vale? A ver cómo se lo explica tú Al alien ¿Vale? A ver cómo se lo explica tú Al alien Puta madre, vamos Un segundito Ahí va Que subo un poquito la cámara Y ya está Venga Listo, vamos ¿Cuál se abre? Vale, esta ¡Cállate, coño! Vale, esto es para esconderme A ver qué puedo hacer Programa los sistemas Para activar los sistemas En la zona en la que estés Los sistemas Comparten un suministro energético Limitado Desactivar ciertos sistemas Te permite desviar El suministro energético A otro Vale Sistema de altavoces Vale ¿Qué coño? A ver, aquí Ahora, coño Vale Estoy aquí ¿Cómo coño funciona La mierda esta? Uso de la red Sistema de altavoces A ver F ¿Cómo coño funciona esto? Cambiar energía Del sistema Lo estoy dando Ah, vale Es Es uno U otro No puedo Vale Uso de la red O sistema de altavoces O Sistema inestable Vale Coño La puta manía Dale a la de aquí O a la de aquí A la escape Tengo que ir para allá Voy a guardar la partida Antes ¿Vale? Con mucho cuidadito Con mucho cuidadito Cuidadito ¿Qué coño ha sonado? Joder Qué estrés Vale Sí, sobreescribimos Vamos a ir por aquí atrás primero ¿Vale? Estos son Esto es ingeniería A ver esto ¿Qué pasa? Llamar al tránsito Vale Yo he venido por allí Wordplay Vale Soluciones para No sé para qué Voy a recargar Vale ¿Cómo se recarga la linterna? A ver Juego Asignación de controles Recargar La R ¿Vale? Vale Pues Será la R Entonces Le tengo que dar aquí ¿No? Y ahora Recargamos Tengo pilas Menuda basura Tenía pilas Y ahora no funciona Vale Aquí se ven cositas ¿Eh? Sintonizador De acceso Ok, por aquí A ver ¿Esto qué es? Balas de revólver Muy bien Ahora me hace falta El revólver Vale Tengo que ir para abajo Porque aquí no puedo Hacer nada ¿Vale? No quiero correr ¿Eh? No quiero correr Porque si no Va a reventar El puto alien Bien Y hasta que no tenga Un arma Mejor A ver Solomons Torre de habitaciones ¿Vale? Me gustaría Me gustaría que En vez de poner Para esconderme Pusiera para Lootear ¿Vale? Que me diesen Algo Actualizar mapa Vale Perfecto ¿Esto qué es? Uh Uh Ciérrate Anda Código requerido Vale Solado de plasma Si me meto aquí Ah no puedo Meterme aquí Mierda Aquí más cositas A ver esto Puerta cerrada A ver esto Esta se abre Por aquí ¿Vale? Esto Puerta cerrada Vamos a entrar Primero allí ¿Vale? Aquí en esta puerta Aquí también Vale Vale No 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 Ahí enemigos ¿Vale? Se nos ve un carajo ¿Eh? Aquí no hay nada Ahí Objetos al máximo Vale Esto tengo que romperlo Con algo Para llegar a las escaleras Esas Y esta es la zona Esta Vale A ver ¿Puedo hacer algo Con esto? A ver Detonador Sensor Jeringuilla Pack de recarga No No A ver Ah vale Porque más se dan falta Solución cura A ver ¿Cómo coño puedo cambiar esto? A ver Tecla de movimiento El cursor ¿No? No 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 puedo No puedo ahora mismo Crear nada Me tiene que salir La mierda Esta Esto A ver A ver A ver Coño ¿Por qué no me sale compuesto aquí? Ahí va Crear objetos Ahí va Objetos fabricados Y ahora Y ahora si puedo entrar aquí Y coger La mierda esta Lo del componente adhesivo Coño ¿Dónde está la entrada? Aquí Ahora si puedo coger El pegamento Supongo Ahora si ¿Veis? Ahora si Doy la vuelta Y para atrás Y bueno Ahora a enfrentarme Con los putos Bueno Con los putos bichos Esto no Con los putos Pasajeros ¿Vale? Ahí La puta ¿Qué coño me ha dado? Perra Me ha dado en todas las chorlas A ver ¿Aquí hay cositas Para coger o no? Ah pues mira Pues esto es lo que me hace falta Vale Venga Pues cógelo Y deja de hablar Está aquí arriba Vale La encontramos Y la matamos Un carajo Para ti En cuanto pase por aquí Le endiño la chorla Verá Me ha podido más Puerta cerrada Venga A ver si puede venir para acá Vamos Coño Susto me ha dado Susto me ha dado Coño El conducto Vale Código requerido ¿Cómo coño arreglo la mierda esta? A ver Encuentra la célula Aquí ¿No? Vale Entonces A ver Si yo estoy aquí Tengo que entrar Otra vez por aquí Por el vestíbulo Ah mierda No es que tengo que Tengo que subir Tengo que subir Porque aquí tiene que haber algo Vale Arriba tiene que haber algo Pero es que me van a matar Me van a matarlo Estoy viendo Mira 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 Aquí una perra Esta es la que me ha disparado La que está por aquí Verá Está aquí arriba Si si eso Olvidarlo No soy nada No soy nada Soy una sombra Está aquí arriba La tía esta asquerosa Como perra A puta Mira Cabrona Coño ¿Cómo se cogen las cosas? A ver ¿Yo qué tengo aquí ahora mismo En el inventario? A ver Inventario Vale Hostia coño Me han diñado A puta Vale Un segundo Espérate A ver ¿Cómo coño puedo usar las cosas? Es que no lo entiendo Vamos a ver Asignación de teclas Porque es que no Es que no sé cómo Vale Aquí está la mierda esta Es que es bastante Lioso ¿Vale? Desde mi punto de vista Es bastante lioso El no poder saber La X ¿Vale? A ver Coño En serio A ver Me va a costar La misma vida Ahora Coño Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El hijo de puta No me acabo Puta Vamos Jódete Perro A ver Componente adhesivo Vale Hostia Pues me ha reventado Bien Coño En serio Tío En serio Basta ya Basta ya Tío Basta ya A ver Basta ya Porque me estoy Empezando a cabrear A ver Y encima tiro esto Me cago en tu puta madre Controles de mierda Me cago en la leche puta Os lo digo en serio ¿Dónde está el notas este Que me ha disparado El hijo de puta Vale Ahí puedo entrar Cocina Ahí lo veo Lo veo Ahí está Ahí está Ahí está Pero escucha otro por aquí Los controles son Ortopédicos No Lo siguiente ¿Vale? Así que voy a mirar un momento Voy a mirar un momento Los controles Porque me Es que me estoy Cabreando tela Con los putos controles Lo digo en serio Vale Ya estamos de vuelta No me deja cambiar Estoy escuchando ruido El nota sigue allí ¿Vale? El nota sigue allí Campeando Así que lo que tengo que hacer Es agacharme A ver si no me ve Va a estar complicado ¿Vale? Va a estar complicado A ver La linterna Ahora se ha recargado La puta linterna Ahora Me va a ver ¿Eh? Vale No me ha visto Así que voy a ir Por detrás Vale Por aquí no puedo Está campeando Está disparando A lo loco ¿Vale? Está disparando A lo loco Va a traer Al alien seguro Vale Tengo que ir Por ahí Ahora ¿No? Vale Como aparezca el alien Me voy a cagar en todo Mira Está por aquí Vale Son Son dos tíos Son dos Mira, mira, mira Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene Vamos a ir por aquí Encuentra Vale Estoy en la zona Estoy en la zona Estoy en la zona ¿Vale? Aquí te vas a encontrar La célula esta Manténme para esconderte Vale Nada Tiene que estar Por aquí Aquí hay más Mapa Vale Joder Que estrés ¿Qué? Tu puta madre Joder 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 Por aquí hay algo De loot Que hago en su puta Madre Tío Aquí Ni nada Voy a tener que subir Porque tiene que estar Por aquí arriba La mierda Esta ¿Qué coño? ¿Qué coño se Se mueve allí? Creo que son Los típicos Patos estos Que se mueven Así ¿Vale? Y están Como bebiendo Agua Y tienen un peso Con un contrapeso En el otro lado Creo que sí Que es un pato De eso ¿Qué se ha escuchado Por aquí? ¿Vale? Es tech workshop Tienda tecnológica Puede ser Vale Vamos a entrar Por aquí De momento ¿Vale? Ah mierda No puedo entrar Bueno Vamos a ir Paso por paso ¿Vale? Porque aquí tengo Muchas cosas Que ver Conducto 1 Conducto 2 Allí arriba Ver si hay Loot por aquí ¿Vale? Aquí Conducto 3 Aquí otro mapa Perfecto Un pato De los que yo decía ¡Oh! ¡Revolver! ¡Bien! Bien 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 Revolveraco Coño Tu puta madre Tu puta madre Tu puta madre Tu puta madre Vale Guardamos No me hace No me hace Es Es toda esta zona ¿Vale? Es toda esta zona ¿Vale? Pero tengo Antes que nada Tengo que ver ¿Por qué ¿Por qué no saco La pistola ¿Vale? A ver Revolver Vale Tengo Tengo el revólver Ah vale Ah vale Ah vale Vale Ahora sí Ahora sí My friend Ahora sí Ahora sí Tengo menos miedo Ahora tengo menos miedo Hasta que me salga un puto alien Y me cague todo ¿Vale? Vale 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 Ahora que estoy aquí Voy a aprovechar Para hacer Más soluciones curativas Mierda ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Jeringas Mierda No tengo jeringas Pues nada ¿Y esta zona de aquí? Ah vale Esto es Vale Vale Para aquí puedo sacar también el arma Eso está muy bien Coña A ver Ah vale Tengo que ir por aquí Por cojones Pero qué puta mierda Esto conecta todo aquí A ver Un segundo Mapa Ostias Vale A ver Tengo que ir Todo recto Tech workshop No es nada A ver ¿Cómo cojones Puedo ir yo para allá? Tengo que ir para allá ¿No? A ver Ah vale Vale La célula de datos Está Ay Espera Hostia Voy a quitar la mierda Esta Estoy gastando pilas Para Coño Tengo que ir por aquí Tarjeta de acceso Re querida Vale Voy a ir para atrás Ya tengo revólver Así que voy a reventar A los mamones Esos que hay arriba Y una vez que los reviente Seguramente Con el ruido Vendrá el alien Por aquí Es por aquí que hay Por aquí que hay Nada No quiero correr mucho ¿Eh? Esto explotará Cuando Cuando el alien pase Bueno Cuando yo le dispare Porque sería un buen arma ¿Eh? Las bombonas esas ¿Qué coño pasa? ¿Por qué Se me han encerrado? O sea Que estoy aquí atrapado Pero si yo venía por ahí Pues nada Pues Estoy atrapado Y jodido ¿Vale? Así que nada Vamos a ver Algún sitio Para poder escapar ¿Qué coño pasa? Ah, mira, la tarjeta de acceso Tarjeta de acceso, entonces Coño, por aquí he visto algo Creo que tengo que ir para acá ahora, ¿no? Bien Vale, 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 vale No había visto para nada la puta tarjeta de acceso, ¿vale? Anulación manual Que se cierre Y ya después la abro yo Primero Quedarse quieto Y mirar alrededor por si hay algo Sospechoso, ¿vale? Y una vez que se está medio seguro Avanzar Vale, recogemos esto Necesito una puta metareadora Un lanzagranadas Y un tanque, ¿vale? Es lo que necesito Para acabar con el puto alien Vale, a ver se lo han cosido a tiros Bien, bomba de humo Un esquema, perfecto Me gusta esto Me gusta esto, ¿vale? Me gusta que haya esquemas Vale, no puedo llevar más cosas, ¿vale? Estoy a tope Jeringa, 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 jeringa Y esto me va a venir de puñetera madre Para poder fabricar esto, ¿vale? Pan, pan Pan Y pan Y crear objeto, ¿vale? Perfecto Ya tenemos un de estos de vida Y cogemos piezas Muy bien Vale Coño Vale, eso lo vamos a dejar un poquito Eso lo vamos a dejar para después, ¿vale? Esta zona de ahí Primero vamos a investigar esta de aquí Con tu puta madre suyo, coño Vamos a investigar esta zona de aquí Dispositivo no va a ir A ver No puedo Granada cegadora Muy bien Me cago en tu puta madre Está muerto por disparos Coño Con darle al escape Está muerto por disparos No ha sido por un alien ¿Vale? Componente adhesivo Lo cogemos Cogemos Su puta madre Su puta madre Oh, Dios El registro de vuelo Venga, no pasa nada Hay una criatura Hay una criatura Y tú ya Deja de esconderte Han robado la base De datos, ¿vale? O la han robado O se ha destruido O no está O se ha perdido Controlate Controlate Muchacha Ahí va Controlate Ay, tu puta madre Deja los controles De seguridad ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Están en su puta madre ¿Qué tengo que hacer? Encima el ruido este Que va atrayendo Al puto bicho Verá Ah, vale Tengo que Vale Creo que tengo que ir Para allá ¿Vale? Para el ordenador ese Vale Vale Ya tengo la célula de datos Vale Este sintonizador Ya funciona Me voy a esconder Por aquí Tírate al ascensor Que va Sexson Communications ¿Hay más cosas Por aquí O ya está Probemos la cosa esta A ver ¿Qué tengo que hacer? Sintoniza con el mouse Y las teclas de movimiento ¿Qué coño? ¿Qué coño? No sé cómo va esto, ¿eh? A ver Quizás No tengo ni puta De cómo va esto En serio Ah, espera, espera Ah, vale, vale, vale Ahora, coña A ver ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? A ver Este Este Y este Ah, vale, 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 vale Son tres símbolos juntos Hostia, pero va súper rápido Y tengo tres intentos Nada más, ¿eh? Va a estar jodido Vale, no puedo coger más nada ¿Vale? Tu puta madre Vamos a guardar Vale Y ahora sí, ¿no? Desactiva el cierre de seguridad Que Vale Vale El cierre de seguridad Que está por aquí Esta zona no es Pero sí es esta de aquí Tu puta madre Coño ¿Puedo entrar aquí? Aquí, vale Vale, a ver Es Este Este Y este Vale Soy bastante lento Pero porque Porque todavía tengo que cogerle El El truco, ¿vale? O sea, que Todavía no estoy acostumbrado A este sistema Necesito quitar el ruido este, ¿eh? Quita Quita, coño Se que ha Se que ha pillado El puto ratón Joder A ver esto ¿Qué hay? Vale Vale Aquí no hay más nada Eh Nada más A ver esto ¿Qué tiene? Para que te recargue Batería de linterna Bien, perfecto A ver si te acabo de dar A ver Jefe, la buena noticia Es que llevo archivador Vale Audio Nada Sistemas Nada Bueno Bueno, ya está por aquí Todo investigado ¿No? Facility control Esto puedo abrirlo ¿No? Sí Ahí va Ahí va Vale Vale He vuelto al principio Y todavía no sé cómo abrir esa ¿Eh? ¿Cómo coño se abre esa de aquí? A ver Desactiva el cierre Yo estoy A ver Yo estoy aquí Ah, vale Es En esta zona Piratea Vale Es en esta zona Es aquí ¿No? Es aquí ¿Qué? ¿Pero cómo coño Quito yo la mierda esta? Desactiva el cierre De seguridad Aquí Coño Eh, viene algo Viene algo Viene algo ¡Ay! ¡Ay, tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Ah! 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 ¡Joder! 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 Que le jodan Que le jodan Ya está Ya está Bien Vamos a dejarlo por hoy Vamos a dejarlo por hoy Su puta madre Ya lo tengo encima Coño No podría aparecer A la mitad de la historia No Tiene que aparecer Cuando llevamos Nada Eh Una hora En total de juego O una hora y media de juego ¿Vale? Tiene que aparecer Desde el principio del juego El mamón Su puta madre Joder Joder Estoy viendo Estoy viendo Que le voy a pasar Bastante Jodida En el juego Este Vale Voy a estar Bastante Jodido En el juego Porque Resulta Que es mucho De De explorar ¿Vale? Eh, bueno De explorar De Eh De encontrar Caminos alternativos Y demás Mientras el alien Te persigue Y yo no soy muy bueno ¿Vale? En estos juegos Sobre todo En los de miedo Que me quedo Como un poco bloqueado Y no Y no le presto Mucha atención A las cosas ¿Vale? Así que veremos A ver Como termina Este juego De momento Ya me está entrando Hasta un apretón ¿Vale? Ah, que ahora voy a ir al baño Me ha entrado Hasta un apretón La mierda esta Así que nada Próximo capítulo Vamos a ver A donde nos lleva De momento Tenemos que desbloquear El ascensor Y matar A los dos mamones Eso ya Bueno, ahora que tengo pistola Tengo que matar A los dos mamones Eso Pero teniendo mucho cuidado Porque el ruido Atrae al alien ¿Vale? Y no lo queremos En la fiesta El alien No está invitado A la fiesta ¿Vale? A la party Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima